Música ¡Fuera el caro! ¡Fuera el caro! ¡Fuera el caro! ¡Fuera el caro! ¡Muy bien, muy bien! ¿Eh? ¡Fuera el caro! ¡Fuera el caro! ¡Fuera el caro! ¡Fuera el caro! Hay que desquiciar al gobierno, hay que desquiciarlo también a la chingada. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Mira, que vengan! ¡Vamos caminando! ¡Mira, que vengan! ¡Mira, que vengan! ¡Mira, que vengan! ¡Mira, que vengan! Seguimos aquí en la manifestación en contra de la verificación vehicular. Hace unos momentos, escuchábamos a un policía que le decía a un ciudadano que nosotros no nos sabíamos manifestar. Que ellos nos podían enseñar cómo hacerlo. Alejandro aquí nos dice, el pueblo manda. ¡Mira, que vengan! ¡Yeah! ¡Por favor! ¡Fuera, fuera! ¡Grámalo, grámalo, grámalo! ¡Grámalo, grámalo, grámalo! ¡Grámalo, grámalo, 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 grámalo! ¡Grámalo, grámalo, 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 grámalo! ¡Gracias! Nosotros estamos parados Ah, no? ¿Pues sí? ¿Puedes hacer para nosotros? No, no se conoce, no? No, no, no... No, no, no... ¡Ah! 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 ¡Aquí firme, aquí firme! Ramón dice, mandaron a los perros a morder, mando a los golpeadores, quizás a los perros que están ligados a desapariciones a lo mejor, dice Ramón Gracias Ramón por tu comentario, los vamos a estar leyendo totalmente en vivo Chama dice, profe Michel, pon orden Sí, de hecho se pidió a los regidores que estuvieron aquí presentes En la mañana pudimos ver a Pablo Ruperto, aquí en la manifestación Pero el profe Michel nada, ni sus luces Estos derechos humanos, dice Ramón, ¿sí? Xochitl pide que no pierdan la calma, eso quiere el gobierno Pues sí Esto se supone que es marcha pacífica De hecho la misma gente ya les está diciendo que no pierdan la calma, que no pierdan la cabeza Les está recordando a los que se están protestando frente a la policía Que es una marcha pacífica Que esto no se tiene que salir de control porque hay niños Ahorita empujaron a uno, se cayó Ustedes lo vieron totalmente en vivo aquí, en Villarca Independiente Así está la manifestación Se vienen para un lado, cierran a un lado Cuando la policía llega, la gente se va a otro punto, bloquea Entonces la policía tiene que venir a ese punto Vamos a seguir transmitiendo porque el bloqueo ahora está de este lado Están vivos todos Señorita, ¿a usted le empujaron ese ratito, verdad, a los policías? ¿Perdad? ¿A usted le empujaron ese ratito a los policías, verdad? ¿Por qué? Por protestar por mis derechos Están muy agresivos y no entienden No entienden que estamos aquí intentándose algo pacífico Y que llegue a algún acuerdo No ha venido nadie a hablar con nosotros O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué les estaba pidiendo a usted? Que no se hagan esto de la verificación Puerto Vallarta es un lugar con el aire muy puro Tenemos mares, tenemos ríos No tenemos la protesta de verificación Aquí en Puerto Vallarta no es necesario Y la están implementando sin ningún tipo de reglamento Para que no se dañen los carros Ni siquiera hay gente incapacitada para la verificación Solo lo están haciendo gente que no tiene ni idea Solo porque se les está pagando No es nada justo porque la mayoría de los carros No van a pasar la verificación No tenemos sueldos como para tener carros del año a cada rato Entonces no Tenemos el carro que podemos y no el que queremos Es el chiste de las cosas Y también lo hacen a propósito Un día que se abrió el verificación No vamos a ver Esta buena no? Esta buena no? Esta buena no? ¡Vamos! 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 ¡Aquí debemos ir caminando! ¿Qué no hay? No hay nada ¿Qué no hay nada? No hay nada No hay nada Es una negocio del alcalde Lo que tiene es un negocio de los que siempre Wow Vamos a ver Mente, ¿sí? No, no, no No, no, no No, no, no 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí es el fuerte? ¿Cómo a la presidencia? Sí, Michelle está vendido con los caminos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si fueran de bravos con los que deberán. Vamos, todos. Vamos. Vámonos para allá, vámonos para allá. Vénganse luônco. Vénganse todos, vénganse. Eh. ¡Véngase! ¡Hacemos responsables a los que pasen! ¡Hacemos responsables a los que pasen! ¡Echándose paso! ¡Eh! ¡Recolónganse por este lado! ¡Bienvenido! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡No! ¡No! ¡No recueques! ¡No recueques! ¡No recueques! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No recueques! ¡Este señor se está recuebriendo! ¡Está recuebriendo! ¡Mando limpia! ¡Mando limpia! ¡Mando limpia! ¡Mando limpia! ¡Fullo! Hay que jalar los plásticos hacia acá Ya les quité una mamada de esas Pero no podemos agredirlos Ellos han todo lo que van a servirlo Usen su fuerte en su contra Eran los plásticos hacia nosotros Tampoco sus carros van a cajar Tampoco sus carros ¡Fuera al faro! 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 No tienen, no tienen ley. De manera pacífica. No, cómo no, nosotros no estamos repartiendo votos. Mira, mira, mira tu gente. Estás dañando a todas las personas que usan. No, tu gobernador, tu gobernador está dañando a todo el pueblo, a todo el estado. Es tu gobernador. ¿Por qué crees que se va a venir? No, 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 no. Mira, mira, mira. No, 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 no. No, 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 no. Nadie les está golpeando, es una manifestación pacífica. Es manifestación pacífica y tenemos derecho. Es manifestación, nadie les está golpeando. Tranquilo, tranquilo, nada más tranquilo. Si no, todo es derecho, pero relájense. Si no, pues si, tranquilo. No, no, no. si están lesionando oficiales así como dicen para abrir nada más su carril por favor está abierto aquí el carril también hay que golpear también no hay que dejar ¿está bien feliz? sí pero es pacífico también hay que movernos hay que movernos un carril, ya lo abrieron un carril, un carril señor no, no, aquí estamos un carril un carril, esto es de los otros por eso, por eso nada más, si tenemos las viejas y nada más no, amigos, si abrimos un carril y luego nos quieren quitar del otro si no saben eso tres veces supuestamente iba a ser allá patrones y no se iba a cerrar pero nos andan apujando y apujando y apujando deberían de mandar un representante yo, mira yo, mira eso se va a pedir a su jefe pero ¿cuánto se paga? mire, yo no ¿por qué no le dicen ellos también? yo, nosotros no podemos decirle porque son del estado el pueblo no tiene la culpa la culpa viene del padre que no detuvo esto antes valiente a la madre si viene el presidente también lo escuchamos y nos retiramos pero nos separa él y nos manda a nadie al estado ¿qué hacemos? lo único que nos manda no es esto ¿por qué con el pueblo? ¿por qué con el pueblo? ¿por qué? el estado no tiene por qué estar aquí ellos no tienen por qué estar aquí si el pueblo no da la cara el pueblo tiene que ver vayan, 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 vayan nomás, nomás siempre el pueblo y el pueblo todo esto se hubiera parado si el cabeza este de la cara hubiera puesto un alto antes pero le valió madre primero a sus intereses el pueblo ¿qué hicieron? ¿quién ha bajado? ¿quién ha bajado? ¿quién ha bajado? ¿quién ha bajado? o sea, sí, no, no hay nada a mi defensor pero también que ya me bajan y vayan a un representante que venga ese del estado que no llegue y hablan con él que no llegue soliciten los dedos ya saben él va a mandar un representante nosotros somos de aquí ¿quién es el representante? ¿quién están? ¿pero qué los ocupamos? vamos a que nos ayuden no que nos quiten no que nos quiten no que nos quiten no ocupan que te llamen no, sí pero estamos parados el municipio él solo viene él no diga que no sabe nada no sabe pero no le interesa a mí le dieron nosotros somos de aquí no pueden reprimir nosotros somos de aquí no pueden reprimir eso es represión nosotros somos de aquí pero le quieren poner esta represión yo no estoy aventando a nadie ellos estuvieron aventándonos ellos estuvieron aventándonos por eso ellos son del estado jefe nosotros somos del municipio nosotros estamos bien a favor que nomás liberen un carril ahora si va a venir un representante van y hablan con él y quedan en un acuerdo todos representamos al pueblo todos todos estamos aquí todos somos una sola todos somos pueblo este representante de aquí del municipio ¿dónde está el presidente? ¿dónde está? valiendo el madre ¿dónde está? ¿dónde están los del municipio? que vengan a dar la cara que digan si tanto le interesa su vialidad que ven ustedes piden a nosotros ¿qué estamos haciendo? no hay nadie la dame la cara ustedes van a andar sin uniformes un día van a andar porque son pueblos diarios andamos sin uniformes para nosotros ¿vale? es el lugar de apoyar y sin huevo porque están refiriendo bueno bueno por favor no te lo agasta cabrón no te lo agasta cabrón ya no escuchan vámonos como ustedes lo pueden ver ahí estuvo la respuesta de los policías ahorita venimos para acá porque estaba haciendo la bola estaban intentando bloquear ya los quitaron no de manera también le está como hace ratito pero sí le están pidiendo a la gente que no obstruya el carril y les estoy haciendo la nosotros es que igual que ustedes también nosotros tenemos inversiones imagínese el pueblo usted cree que se va a cansar el pueblo no se va a cansar nosotros tampoco por eso somos entrenados si se están todo el día toda la noche aquí no se está este es nuestro clima este es nuestro clima este es nuestro clima no es el nuestro pero nosotros nos acoplamos a cualquier clima sea frío sea calor sea desierto sea selva lo que sea pero es que ocupamos una solución también nosotros pero nosotros no se los podemos dar nosotros no lo único que les pedimos es que no cierren el tráfico se pueden manifestar si no nos la da a ustedes no 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 es que están bloqueando a otras personas que lo necesitan ya se escucharon en todo el mundo todo el mundo habla de ustedes todo el mundo habla de ustedes o sea no hay necesidad que hagan este extremas o sea si ustedes bloquean yo si tengo carro yo sé que a lo mejor no va a pasar pero también tengo que yo no voy a solucionarlo bloqueando una venida yo saben como lo soluciono no votando por el partido que me perjudica no esa no es opción esa no es opción si fue opción no no es opción ya pasó con Alvaro lo votaron por los los mientos porque nosotros valíamos no por favor no 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 sin mi placa Se acoplan al paquete Pues yo, yo apuesto 10 a 1 que no me aguantemos ni una bebojita Se esta por desmayarse Bueno, le presiona wey no queso ¿Viste? Teniente de género Yo siento que si vamos por un puñado de mojoleros O es una gaceta viejo No, la letra fue pedo wey Yo me quité Esto también trama Dicen que no son violentos Pero también ya vieron a los que traen chichones Que traían la baleta Pues saquen su parte médico ¡Ah! ¡Ánimo a Roque! ¡Ánimo a Roque! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, doctor! Luego a desbloquear, güey. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Con cuidado! ¡Dónde vas, pues! ¡Con calma y silencio! ¡Por favor, abran el espacio! ¡Abran espacio! ¡Suscríbete! 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 Por favor, por favor, nos mando a bloqueen. O sea, manifiestense, pero no bloqueen. ¿Por qué no nos quieren escuchar? No quieren venir la autoridad. ¡Cierren, cierren, cierren! ¡Dame fotos! Cuando no te ven, ni foto necesitamos. ¡Dame fotos! Vamos a ver si aquí vamos. Están todos para aquí. ¡Fuegan, feroz! 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 ¿De qué lado? ¿De qué lado, por favor? Por favor, por favor, por favor. Por favor, de aquí abajo. Por favor. ¡Ey! No, noЖamos No hay ove Ya, panos No, panas No onожan todo ¡Vol bebas Bianca! ¡Vuelve batería, por favor! ¡Dejen este lado! Amén No hagan fuerza, no hagan fuerza, esquívenlos y para atrás. No hagan fuerza, no hagan fuerza, esquívenlos y para atrás. No hagan fuerza, no hagan fuerza, esquívenlos y para atrás. Pero no hagan fuerza, esquívenlos y para atrás. No hagan fuerza, esquívenlos y para atrás. ¡Vamos! Los cuatro les pagamos 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 No me dejaron Una manifesto Los cuatro les pagamos Y atacando así Los cuatro les pagamos Por supuesto Los cuatro les pagamos Los cuatro les pagamos La empresa Que hayan Los cuatro les pagamos Los cuatro les pagamos Los cuatro les pagamos Les pagamos Les pagamos Los cuatro les pagamos 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 Les pagamos